Ya tenemos orden de largada para la sexta carrera de la prueba de la nación de nueve de la partida el número uno por el Xilocer. Más recién Aladín y más pulgó. Detrás de la barrera más bien rumbo a la bandera roja en alto. Largar la sexta carrera de la prueba de la nación premio civil y cálculo preludio. Sal a marcar el camino a Aladín. En el de a su demás atrás lo viene haciendo marcial a su costado más pulgó. No se incumplar, voy a caer en un ingreso a Friar Soto. A Dios, a los demás conmigo civil y cálculo. Además, a su costado y su cuerpo sale a la nación premio civil y cálculo preludio. Para volcar el ingreso a la primera, pasa a la frente al público. En el de a su demás atrás lo viene haciendo marcial a su costado más pulgó. Más pulgó en la mitad de la recta principal. Siempre Aladín más pulgó en la mitad de la recta principal. Se ha cortado la diferencia contra la punta del puntero. Más pulgó gana terreno sobre el puntero, abandonando una primera pasada frente al público para tomar contacto con el codo de la vía. Marcando a Aladín en camino a su costado más pulgó en la mitad del codo de la vía. Aladín siempre Aladín. En el segundo lugar lo viene haciendo. Llona tanto le doy con gore de un marcial que quiere arremetarlo al puntero. Más atrás cerrando el lote lo viene haciendo más pulgó los ejemplares. Abandonaron el codo de la vía para tomar contacto con la recta apuesta. Imponente marcando el camino. Javier Segurobe con Aladín. En el segundo lugar quiere arremetarlo al puntero. Llona tanto le doy con gore de un marcial. En el tercero se lo toque Walter Mangoni con más pulgó. ¡Gracias! ¡Gracias!